Desde que salió el nuevo pase de batalla, Korra ha sido la skin menos querida de todas. Así que hoy mismo he hecho todos los desafíos para obtener todas las recompensas, al mismo tiempo que probaba su poder del agua para ver si finalmente la colaboración me ha decepcionado o realmente es mucho más buena de lo que parecía al principio. Eso sí, spoiler, lo que no es bueno soy yo jugando al Fortnite. Vale, ya tenemos los desafíos de Korra, vamos a hacerlos todos ahora mismo. Y por cierto, todo esto no es gratis, ¿vale? Tenéis que compraros el pase de batalla, obviamente con el código Yajo. Vamos a hacer el de salir del agua, 1 de 1, muy bien. Este desafío supongo yo que es por el lore del personaje y tal, la verdad es que Luke ha visto nada de Avatar. Perfecto, tenemos rayo, vamos a hallar también plátano. Vale, le he dado y ahora pues ya está, creo que ya estaría, ¿no? Sí, algo hice, no sé cuál me tocó hacer pero alguno hice. No, 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 no. Vale, vamos a contratar a este para hacer la partida más fácil. Vale, ya me está empezando a contar lo de trepar. Esto, sinceramente, como si me paso aquí así la tarde. O sea, lo importante es trepar y trepar y trepar hasta que cuente las 40. Vale, va contando de 5 en 5, ¿vale? Bueno, si los poderes sí, pero mejor estoy callado. Muy bien, otra cosa hecha. Lo malo es que esas son las fáciles, nos falta lo complicado. Vale, cofre, 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 cofre bueno, que sean las alas. Perfecto. Ah, las alas no son míticas, es cierto. Vale, estoy pensando que si me hago al Zeus ya desbloqueo dos armas míticas. O sea, su rayo y el fusil, ¿no? Tiene un fusil. Vale, ¿y qué hará para estar acá? Ah, vale, se mete por aquí. ¿Qué va a hacer? Ahí está. Ah, bueno, mira, se me ha hecho fácil, la verdad. ¡Uy! Creo que me está disparando alguien que no es el tipo, ¿eh? Vale, alguien se ha metido ahí y me está intentando robar al Zeus. Lo que pasa es que no sé dónde está. Ah, vale, ya lo veo. Nah, este de aquí no escapa. Que ya sabía que alguien me estaba molestando, tío. Nah, chao. Y te acabo así. Ah. Soy muy malo, tío. Soy malo, pero malo de verdad, ¿eh? Vale, me estoy fijando que para Corra no me hace falta ni completarlo todo. O sea, simplemente ya con hacerme los míticos. O si no la tormenta ya consigo a Corra. Y poderes. Muy bien. Tercera partida para que me tocasen. Esto es mítico ya, vale. Lo que pasa es que voy a escapar porque viene además gente. Vale. Voy a intentar una cosa. No, no intento nada, no intento nada. No. ¿Para qué le hice ahí, tío? Creo que lo hemos conseguido todo. O el daño al final no lo sé porque como estaba ahí en ese momento. Obviamente, vamos a equiparnos todo, ¿vale? Papel, pico. A ver, misiones. Tenemos que acabar el de antes. Y hay que hacer todo esto. El mirar un oponente mientras tiene menos de 50 de salud. Vale, reunir barras. Vamos a montarnos en el tren directamente. Si hubiese algún arma así por el techo. Aprovechaba. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo mítico ahí? Son los... No, es un plátano. Es que eran los poderes. Vale. Bueno, el desafío está sencillo. Simplemente seguir aquí un rato. Y ya está. Va a ver. Que yo sepa que se puede contratar al miagúsculos. Ya está. Nada, he llegado tarde. No, aquí no está. Ya se lo han pillado. Pues a por otro. No, he marcado uno que está afuera, que es Afrodita. Pero voy a ir de todas maneras porque... Porque es el que más cerca tengo en realidad. Tío, pero en serio. La aparición del objeto mítico es de cero coma nada, tío. No me toca nunca. Hombre, está con la cadena. Como que no, ¿no? ¡Ay! Me he escapado. Vale, hay dos. ¿Quién me ha matado? ¡Ay, la corona! Ahí estaba la corona. Y los poderes. O sea, hacía ya dos desafíos si tuviese la suerte de... Claro, de no ser tan manco, claro. El problema es ese. Vale. La mítica hora, sí, ahora nos cuenta, vale. Hay que tener la suerte que nos aparezca por delante un tipo con coronas. Y voy a aprovechar, voy a gastar oro también. Es uno de los desafíos. Y la verdad es que tengo... Estoy a tope, casi. Lo malo es que nos vamos a... Bueno, sí, me va bien. Sí, sí, sí. Me vale. Ah, nos toca distintas milas cuando compras. Mira, no sabía eso. Vale, a ver, perder vida es fácil. Me pongo aquí uno de estos y ya. Me tiro y punto. Más o menos, desde aquí hasta ahí abajo, pierdo 50. Más o menos. No, tío, no, no, no. No, 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 no. Estoy cansado, jefe. Bueno, vamos a equiparnos por lo menos la mochila. Esto también. Y pues el emote, la verdad es que no. Qué terrífica ahí, escondido en el tractor. Hostia. No, 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 no. Uf. Y ahora creo que es buena partida. Sí, es buena partida para perder vida. Vamos a ponernos a 140 y poco. Ahí está, perfecto. Si nos contara la gallina... Estaría mejor, ¿no? No, 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 me cures, no me cures. Hoy parece que no es mi día, ¿eh? Hasta perder me sale mal. Vale, voy para la zona y pierdo vida en la zona. Es que cada vez tengo más vida en vez de menos, tío. No puedo decirle que pare. Tío, pero en serio, lo de pillar un bote está rotísimo. O sea, puedes jugar la partida en la tormenta que no te mueres. De hecho, voy a jugar toda la partida en la tormenta. Hostia. Me he enfadado con la gallina, chaval. Venga, revívenme, dale. Ahí. Más. Vale, respeto. Es una locura, chaval. Es que literal soy inmortal ahora mismo, tío. Vale, esos se van a morir... Esto que sí que lo pasa. Vale, 52, 51, 50, 49. Venga, va. Vale, uno ya lo veo. Uf, voy a dos ya. Vale. Se me ha quedado con la kill. Vale. Vale. Usted se va a librar, tío. Se va a librar, eh. Es que ni llego. Ni llego, ni llego, ni llego. Quedamos tres. Vale. Ahí viene. Bueno, no, no viene. 59. Se acaba de tirar. Vale. 59. Venga, tío. Silly Billy. Bueno, está bastante lejos. Es que es cierto que hemos acabado muy rápido la partida. O sea, queda mucha zona para quedar solamente dos. Ahí está. Vale. Va el coche, va el coche. Al coche no le doy ni de coña. Se ha bajado, vale. 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 Lo bueno es que yo tengo este para que me cure. Y él también. También tiene un bot. Bueno, así está patada, por lo menos. Escudo roto, pero se lo va a revivir ahora. Venga, tiene blanco. Venga, tío. Muérete ya, hombre. Chao. Vale. Vale, por lo menos el bot se lo hemos quitado de encima. A ver, se me tiene que poner la partida demasiado mal. Para no llevármela, la verdad. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado aquí? Y ahora no me... Cura, tío, cúrame. ¿En serio no me va a curar ahora? Bueno, el puntito de vida con el me acabo de quedar no tiene ni medio sentido, ¿verdad? Hombre, voy a intentar hacerlo con los poderes. Porque es lo que toca, ¿no? Pero creo que voy más seguro con la escopeta. Lo malo es que tiene toda la altura y yo no tengo cómo cogerla ahora. Nada, tengo que subirme ahora que le he quitado algo. Nada, nada, me revienta, me revienta, me revienta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, tío, a uno! Vale, me he quitado vida aposta porque yo juraría que estos poderes también te los... También te otorga vida en el agua. Y de 5 en 5, ¿eh? Está muy bien este superpoder. Lo único malo que no nos da escudo, pero de todas maneras, hombre, es que que nos dé tanta vida está muy, muy bien. Además que el objeto está bastante roto, ¿eh? O sea, a mí me ha parecido bastante bueno. Vale, ¿se pueden llevar dos dominio de agua? Sí, pero... Ah, está increíble. O sea, podéis llevar dos. Y casi no tiene enfriamiento. Vale, a ver, si me tiro de aquí abajo, algo de vida pierdo, ¿verdad? Perfecto. Espero que me cuente. Voy a probar. Y así también me sirve para el vídeo, para deciroslo a vosotros. Confirmado. Los bots también valen. Vale. Nada, este ya cae aquí. ¡No, no, no, no! ¡Que me muero, que me muero! No me digas que me voy a abrir la tormenta, tío. En serio. ¡Buah! Esta partida, tío... Yo creo que me está saliendo todo bastante bien, dentro de lo que cabe. Así que a ver si completamos ya todo de todo. Vale, vamos a probar. El agua de Hades. Nos sirve para... Sí, nos sirve para recuperarlo. O sea que... Perfecto. La verdad es que la combinación de curarte vida, estar todo el tiempo moviéndote rápido y tener los poderes, pues es interesante, la verdad. Aquí, como un pájaro. Y ahora me hago el nido aquí y a ver si ganamos. Vale, a ver. Quedan cuatro. Los cuatro, no tengo ni la menor idea de dónde pueden estar. Están todos como yo o si no, no lo sé. Vale, uno está ahí. No veo bien, tío. No veo bien por el árbol este. Vale, estaba ahí, pero obviamente se ha movido. Vale, corona. Corona ahí abajo. ¿Dónde está? 30 metros. Ah, vale, está ahí. Hombre, pues... A ver. Por si no gano la partida... Esta me la aseguro, por lo menos. Lo malo es que... Sí, me puedo curar con esto. Muy bien, skin conseguida. Ya está. Ahora la victoria es un plus que no hace ni falta, la verdad. Vale, uno andaba por la derecha. Ahí está. Vale, uno menos. Y queda el último. Esto ojalá tuviese como... Nada, es que... Me va a dar pena no ganar con el arma de esta, tío. Pero es que no voy a dar. No, verdad. No doy, no doy, no doy, no doy. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Le voy a pillar manía al poder al final. Y, gente, todo desbloqueado. Bueno, casi todo. Me falta una cosa, pero ya la conseguiré. Tengo que deciros que el poder, la verdad, me mola bastante. O sea, la funcionalidad, de hecho, de hacerlo en el agua de Hades y tener speed y tener también, pues, lo de curarte. Creo que está incluso roto. O sea, me parece por una parte bastante rata escapar toda la partida por esas zonas. Y después, hablando un poco de la skin, es buena skin. O sea, realmente tampoco es tan mala. Tiene cosméticos muy chulos, sobre todo. La skin a lo mejor no me gusta tanto, pero los cosméticos sí que los valoro bien y me molan. Y, por cierto, muy importante, suscribiros para la semana que viene. Viene la colaboración completa de Avatar, por lo tanto, no lo perdáis. Voy a subir vídeo el propio martes. Y quiero que me comentéis qué opináis de la skin de Korra una vez la podáis ya jugar, probar y todo eso. Nos vemos en el siguiente. Os dejo otro vídeo por aquí. Si os mola este, pues ya está. Chao.